De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen débil Una gorrita de esas del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el oro, solo el abo me quiere Haciendo feria con signadiva ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Otro pedo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perrillo, trucha, que no habla de oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena pepas Ya ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de J.L. Siempre el oro, solo el abo me quiere Haciendo feria con signadiva ni viene Arriba la mafia abierta Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente Y ya ando bien De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso De J.L. Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura Fue Sal Requiere Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perri Perri o trucha que no anda de oqui Y esta princesa pide que le dé un kit Sin corredor Son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa Ya suena Pepas Ya ando bien Travis Traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso De J.L. Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia viejo C-Mal Records Empresa SM Aquí seguimos generando pariente J.L. 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 De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levi Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pultero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Aguado viejo Y pura, fuego, sal, requiere Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perrillo, trucha, que no anda de hockey Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo palepa, ya suena pepa Ya ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene Arriba de la mafia, viejo C-Mal Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Ve, je, 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 je! De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, pocos saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso de JL Siempre el oloroso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura Fue Sabe Riqui Otro pedo Que me saquen de aquí, rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria con si nadie va ni viene Arriba la mafia, viejo Street Mile Records, empresa SM Aquí seguimos generando, pariente De Psycho Bunny o de Burberry, fumando pura, mortita cherry Super dorada, cacha de San Judas, las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado, tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones, y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fuerza, requiere Otro pedo, como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry Otrucha, que no habla de Oki Y esta princesa pide que le dé un kiss Cinco redondas, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria con si nadie va ni viene Arriba la mafia, viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente ¡Ve, je, 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 je! De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, mortita cherry Super dorada, cachá de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme, cuando ven el B, me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre oloroso, le lavo, me quieren, haciendo feria con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura fuerza requiere Perder, perder, perder... Otro pedo viento Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta a Perry Perry o trucha que no anda de Oky Y esta princesa pide que le dé un kiss Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' el depa, ya suena pepas Y ando bien travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo feria, con si nadie va ni viene Arriba la mafia abierta C-Mile Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente De Psycho Bunny o de Burberry Fumando pura, motita cherry Súper dorada, cacha de San Judas Las morras fresas, me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el putero me dicen el baby Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo feria, con si nadie va ni viene A huevo viejo Y pura, fue, sal, requiere Otro pedo viejo Como siempre a la verga Y ando enfiestado y parece un festín Quiero despertar mirando hasta Perry Perry y otrucha, que no anda de Oki Y esta princesa pide que le dé un kill Sin corredor, son los anillos Pa' un imprevisto que me saquen de aquí Rumbo pa' Lepa, ya suena Pepas Y ando bien Travis, traiganme a la Kylie Me dicen te cueme, cuando ven el B Me voy partiendo el queso de J.G.L Siempre oloroso, le lavo, me quieren Haciendo feria, con si nadie va ni viene Arriba la mafia viejo Sigma Records Empresa SM Aquí seguimos generando, pariente It's first, it's first Thank nigga It's first Ally cooperation Ángel Lo 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 T Lo De Psycho Bunny o de Burberry Fuman locura, motita cherry Super dorada, cacha de San Judas Las morras fresas me ponen levy Una gorrita de sal del pescado Tapan la mirada, poco saben de mí Ven hallando, mandando botones Y en el pustero me dicen el baby Me dicen te cueme Cuando ven el B me voy partiendo el queso Dejo hasta geles Siempre el hororoso le lavo, me quieren Haciendo ferias con si nadie va ni viene A huevo viejo Tu cura, fue, sal, requiere Otro peor Como siempre a la vez 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.